Por eso estamos todos acá, renovando este compromiso, hablando de Ciego, nuestra madre tierra, pero renovando este compromiso de lucha que iniciamos hace muchos años, los que queremos un cambio en Cujuy. Este es el cambio que estamos trabajando y del que no nos vamos a apartar. Es el cambio que nos hemos propuesto como pueblo, que tiene que ver con esta paz que hemos logrado. A pesar de las malas noticias de los últimos tiempos, la lucha contra la corrupción es una de las luchas y desafíos que tenemos que seguir enabotando como Cujuy. No vamos a bajar los pasos, porque primero teníamos que resolverlo primero, que era cómo queríamos vivir los Cujuy, cómo vivimos entre nosotros y hemos tomado la decisión de vivir en paz y hemos tomado la decisión de que no hay más violencia en Cujuy. El desafío que tenemos de Oren Más, queridos Cujenos y Cujenes, es trabajar para que haya más producción y más trabajo, para que haya más producción de litio, fabriquemos baterías de litio, seamos una potencia energética, mejoremos nuestra producción de la canela, mejoremos nuestra producción de la super, trabajemos más con nuestro desarrollo jurídico, en definitiva, entre muchas cosas que sabemos hacer como pueblo, pongamos de pie a Cujuy y desde acá de Cujuy, aportemos a que esté de pie el país y agradecerle a nuestro presidente, Jesús Eugenio Más, que esté ahora con nosotros por eso. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Melano, por el año nuevamente, a pasar esta tarde con ustedes, los maravillosos murqueños. Es difícil encontrar en el mundo, es difícil encontrar en el mundo un pueblo con tanta alegría de vivir, con tanta buena alegría. Realmente es algo maravilloso, maravilloso. Y agradecerle a la madre tierra, porque si hay un país que le ha dado mucho, es a la Argentina. Y ya vieron que empiezan a llegar las buenas noticias, porque en este año y medio, 19 meses, le hemos puesto mucha garta, mucho trabajo, mucha dedicación. Y no estoy hablando solamente del gobierno, estoy hablando, o de los gobiernos, estoy hablando de todos, de este gran equipo que hemos hecho con todos los argentinos. Y el país por eso está creciendo, está creciendo después de cinco o seis años que no crecía. Y el país está generando trabajo. Después de más de seis años que no había nuevos trabajos. No importa los murios, los murios sirven claramente para saber si vamos bien. Lo que importa son ustedes. Cada historia que encuentra la posibilidad de progresar, que alcanza un nuevo trabajo, que ve que su situación mejora. Y tenemos que seguir, porque esto recién comienza. Lo que queremos es terminar con el clientelismo. Queremos devolver la independencia a cada argentino. Yo quiero que cada jujeño pueda elegir, elegir dónde vivir, dónde trabajar, qué emprender, con quién relacionarse, poder desarrollarse. Jujuy es mentira que no tiene qué aportar a la Argentina. Nosotros no tienen que aportar a la Argentina. Jujuy tiene que aportar al mundo. Jujuy va a ser una potencia mundial de energía solar. ¡Potencia mundial! Este gobernador que tiene que quiere tanto a ustedes y a su provincia, recién hemos estado orgullosos que hemos arrancado la obra en el aeropuerto de Jujuy. Vamos a ser un gran aeropuerto. ¿Saben por qué? Porque van a venir muchos, muchos de todas partes del mundo a conocer Jujuy, a conocerlos a ustedes, a conocerles a vos, mía. A vos, sí. Quiero decirles que llevamos 19 meses de gobierno. Es mucho, pero es muy poco el tiempo para llegar a construir esa Argentina que todos soñamos. Porque todos, diría que si no, todos soñamos con una Argentina grande, pujante, con oportunidades para todos los argentinos, con un crecimiento que llegue a cada lincón de la Argentina. Por eso, he querido decirles, entre camino que tomamos, que se basa en la verdad, que se basa en la transparencia, porque también decían hablábamos con Gerardo, todas las obras que estamos haciendo, que están saliendo del 20 al 50% más barato que lo que salía en el gobierno anterior. Y empiezan y terminan porque nos comprometen y van a durar con toda la vida, porque eso es lo que ustedes necesitan, que los acompañen de esa transformación para toda la vida. todo eso que hemos decidido requiere que pongamos constancia, convicción, fe en lo que estamos haciendo, que sigamos poniendo el corazón, porque de esto se trata de que no solo pongamos la inteligencia, sino también el corazón, el amor, porque hay cosas que se con el amor, las cosas se construyen con el amor, y el cucuyo está lleno de amor, y yo necesito que lo sigan poniendo con respiro a todos los jujeños. ¡Vamos para adelante! ¡Sigamos trabajando juntos! ¡Todos juntos! ¡Con Cucuy! ¡Con Cucuy! ¡Eso que se puede! ¡Con Argentina! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos Cucuy! ¡Vamos Argentina!